El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta Bueno, para toda nuestra gente del Bajío, el día de hoy tuvimos la oportunidad de colarnos a esta grabación de como dice el dicho Y estamos nuevamente con Emanuel Duprés, para toda la gente que nos ve en el Bajío Emanuel, gracias por habernos recibido nuevamente el día de hoy No, muchísimas gracias a ustedes por haber venido nuevamente Oye amigo, el día de hoy te vemos bien ahí todo atareado, trabajando con todas estas grabaciones Platícanos un poquito, el día de hoy, cuántos programas son los que se están grabando, qué es lo que andan haciendo por acá Normalmente grabamos por semana tres capítulos, el único set fijo que tenemos en el dicho es la cafetería Entonces el día de hoy, que es nuestro último día de grabación de la semana, convergen aquí los repartos de los tres capítulos Entonces, así por bloque, tal cual, hace ratito grabamos con el reparto de uno de los tres capítulos Ahorita estamos grabando, vamos a grabar con el reparto de otro de los capítulos Y al ratito llega el tercer reparto, entonces siempre los viernes aquí llegan todos los actores de la semana Dirigir es como una gran pasión en mi vida, de verdad dirigir es como, diría Jorge Bucay, hay que buscarse un amante en la vida Y cuando lo dijo, esta anécdota no necesariamente hablaba de una novia de, si no tienes tu esposa No, no, no hablaba de algo que te encanta hacer, a mí dirigir es mi gran amante de vida y de verdad me encanta ¿Qué te puedo decir? Llevo haciéndolo 20 años, 21 años y me encanta Y además el dicho lo conozco muy bien, llevamos aquí en esta cafetería 8 años 8 años, yo creo que Manuel nos acaba de dar la clave, la verdad que algo que te apasiona, algo que te encanta No lo ves como un trabajo, no te estresas y tal cual, lo disfrutas, ¿no? Hasta el estrés o las cosas difíciles hasta las disfrutas, ¿no? Por supuesto, y si llego a tener capítulos complicados, con montajes difíciles, con accidentes, con balaceras ¿Qué suele ser complicado? Soy el más feliz del mundo, por ejemplo Bueno, eso me enloquece y lo planeamos y lo platicamos y lo analizamos entre todos, de verdad es muy bonito, ya me encanta Claro que sí, yo creo que todo el equipo de trabajo se vuelve ya hasta como una familia de la convivencia Y de todo lo que tienen que estar relacionados, ¿no? Sí, por supuesto, convivimos más con ellos que con las esposas, las novias, los hijos Yo de verdad veo mucho más a todo mi equipo de trabajo que a mi novia, por supuesto Y pues a toda la gente en el Bajío, en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana los tienes encantados, ¿no? No, bueno, además, ¿qué les puedo decir? La verdad es que el dicho funciona gracias a todos ustedes No solo ustedes, a los televidentes, gracias a todos el dicho camina también La verdad es que estamos eternamente agradecidos con todos aquellos que nos sintonizan en cualquier momento del día En el canal de las estrellas, a la hora que nos sintonicen antes, después, por cable o no por cable De verdad estamos infinitamente agradecidos porque han sido ocho años maravillosos Ya vamos por la novena temporada, que arrancamos en dos semanas Siempre hacemos dos capítulos, hacemos seis capítulos de backup para el año que entra Y regresamos en enero a grabar otra vez como locos, 160 capítulos, son muchísimos Y la verdad es que todo es gracias a cada uno de los televidentes, ¿eh? De verdad me encantaría poder invitarles a todos un café para cuando menos ver la mañana Y el pastel de chocolate que no tiene madre de bueno, de verdad es delicioso Para agradecerles todo lo que nos ven, ¿eh? Claro que sí, en estos ocho años, ¿cuál es el dicho? ¿Cuál es la grabación que más te ha cautivado y por qué? Uy, no, bueno, el que nunca olvidaré fue el capítulo uno que a la vez fue el capítulo piloto Que se llamaba, sí, no lo olvidaré, ¿verdad? Más vale ladrón arrepentido que honesto pervertido Fíjate qué complicado dicho y me acuerdo, lo hicimos hace muchos años Ese fue nuestro primer programa y fue nuestro capítulo piloto Entonces en base a ese nos autorizó la empresa a seguir de aquel momento con 70 Arrancamos sólo con 70, hoy en día hacemos 160 al año Entonces arrancamos con 70, Televisa se dio cuenta que tenía un gran éxito, iba a ser un gran éxito Y entonces nos fue aumentando los capítulos anuales hasta 160 Pues bueno, para toda la gente que nos vea y ven algunas imágenes Además de que no se pierdan la revista Foro Magazine Donde van a poder conocer un poquito más de Manuel Duprés, de como dice el dicho Y bueno, que toda la gente del Bajío y de toda la Ciudad de México Pues que se pongan a ver, como dice el dicho Por supuesto, y sigan apoyándonos, síganos viendo El día que quieran venir a conocernos en vivo Nosotros le damos la bienvenida a todos aquellos que vienen Y además siempre nos sentamos en las mesas para que salgan con nosotros Y siempre regalamos pastel de chocolate que insisto, está espectacular Vengan por favor, no dejen de vernos Gracias Así es, muchísimas gracias Emanuel No, gracias a ti por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes Besos y abrazo a todo el Bajío que es precioso Continuamos aquí en El Dicho con Emanuel Duprés El Foro Magazine, la revista más vista de México, presentó